Así Lleva el amor Y nos acompañan todos Haciendo Banda Yo lo presentí Que poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo piso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy la prisionera de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón No voy a llorar No voy a partir No voy a devorar No voy a llorar Que dejarse en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo ya entiendo que es la triste verdad El querer está amarrado al sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad Y las manos vienen arriba, arriba Y no voy a llorar Cuando te veo partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y las palmas arriba, 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 arriba Fuerte, fuerte los aplausos